de la institución es porque el Estado tiene la obligación, cuando es llamado por una alerta de violencia de género que le marca puntualmente acciones que tienen que atender, no pueden hacer acciones diferentes si tienen el interés de atender el tema de violencia feminicida. Porque atender el tema de violencia feminicida significaría buscar un tipo de campaña que nos lleve primero, sobre todo, a reconocer que el feminicidio se tiene que atender para disminuir y, como nosotros decimos, hasta erradicarlo. Nuestro punto es erradicar la violencia feminicida. Como vemos la situación con los cambios administrativos, porque en 2000 a la fecha nos ha tocado conocer el punto de vista de diversas corrientes partidarias en la entidad y ninguna se ha diferenciado de esta actitud homicida que yo señalo. A nivel declarativo todo parece que sí, a nivel de reuniones todo parece que sí, pero a la hora de los hechos cuando decimos que tienen que hacer actividades de publicidad, pero no reconozco y voy a hacer una publicidad de la equidad de género. Eso no nos dice nada.